¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un vídeo de física. Vamos a leer el problema. Dice, ¿cuál será la aceleración que requiere un barco para que al cabo de 14 metros por segundos de velocidad recorra 30 segundos? Entonces, vamos a imaginarnoslo. Tenemos ese barco y el barco en el mar se está paseando, está moviéndose. El problema que leímos decía que a una velocidad. La V significa velocidad. Vamos a colocar los datos. La velocidad a la que va el barco son 14 metros por segundo. Es decir, va rápido. 14 metros por segundo. Y recorrió medio minuto. Medio minuto significan 30 segundos. Porque tú sabes que un minuto tiene 60 segundos. Si dice como el problema medio minuto, pues es la mitad de 60, que son 30 segundos. Ya que escribimos los datos, la velocidad a la que va el barco y el tiempo, que relativamente es poco, 30 segundos, vamos a calcular la aceleración. Este que estás viendo es el formulario de Emanuel Asesorías. Suscríbete al canal ya. Aquí vienen todas las fórmulas de física. Y como nos pide aceleración, ubicamos donde dice aceleración. Y esta es la fórmula que requeriremos. La voy a escribir a continuación. Esta es la fórmula. ¿Por qué? Porque nos pide la aceleración. Es decir, el incremento de velocidad. Y tenemos la velocidad. Fíjate, la V es velocidad. La tenemos. Y la fórmula nos pide tiempo. La tenemos. Pues sustituimos. Decimos velocidad son 14. Y el tiempo son 30. Ahora vamos, para obtener el resultado, a dividir. La velocidad 14 con la calculadora entre 30 nos da aproximadamente 0.466 de aceleración. Las unidades de la aceleración son como la de la velocidad. Metros por segundo. Pero los segundos al cuadrado. Por lo tanto, esto que estás viendo encerrado en esa nube de color rojo es la respuesta para este tema de física. Y te invito a que te suscribas a este canal de Manuel Asesorías. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química. En la descripción del video te dejo los enlaces. Ve, dales clic para que te redirija a más ejemplos paso a pasito hechos por mí. Para que tengas muchos problemas que practicar. Te envío saludos desde México. Y suscríbete ya a mi canal. Y suscríbete ya a mi canal.